Lidia Lozano, destrozada por unas fotos íntimas hechas por un vecino traidor, voy a ir a la policía. La colaboradora ya no ha podido más y ha roto a llorar después de todos los problemas vecinales que ha ido arrastrando. Para Lidia Lozano esta ha sido sin duda su peor semana televisivamente hablando. La colaboradora de Sálvame ha sido de lo más contundente tras anunciar las medidas que va a tomar después de que un vecino traidor no es la única y Terelu Campos también tiene haya pretendido comerciar con unas supuestas imágenes suyas bailando en ropa interior que ella ha negado. Lozano ha dejado claro que la cosa no se va a quedar ahí, esta tarde cuando salga de aquí, la que se va a encargar es la policía. Como cuando me han rayado el coche. El coche de producción me va a llevar a la policía. Le voy a decir que hay un señor que ha llamado a Sálvame diciendo que tiene fotos mías en braguitas, en una propiedad privada, mi casa. Lidia Lozano también ha aclarado quién era la persona que había estado bailando en su casa y a quién podría haber visto su vecino, un amigo mío, peluquero, que canta y baila y canta que te mueres. Le pedimos a todos que nos hiciera el baile de Beyoncé, se subió encima de la piscina. La imitó y cuando terminó hizo así y todos aplaudimos y ahí se acabó el show. Defendida por sus compañeros. Mientras tanto, Gemma López ha desvelado que el peluquero que había bailado en casa de Lidia se había puesto en contacto con ella para dar la cara por la colaboradora televisiva y que su versión coincidía plenamente con la de su compañera. También Kiko Hernández ha asegurado que Lozano es una muy buena vecina y que no entiende esta situación. ¡Gracias!